Suben en todo el país, esperamos valores incluso por encima de los 25 grados. Hoy hemos tenido aún restos de inestabilidad y de hecho aún se acercan algunas. Con la evolución de imágenes del satélite Meteosat vemos la perturbación que decíamos que dejaba precipitaciones en Baleares, aunque poco a poco han ido a menos, y esa borrasca que llega por el oeste y que es mucho menos activa que la que nos ha abandonado. Los datos más destacados de lluvia nos llegan desde Baleares, en Escorca han recogido más de 100 litros por metro cuadrado, Galicia en Royce 33, unas precipitaciones que desaparecerán por completo durante este fin de semana a la par que suben las temperaturas. Hoy ya hemos tenido valores por encima de los 17, incluso 20 grados en muchos puntos de la mitad este y del Mediterráneo, temperaturas que como decíamos suben mañana en prácticamente todo el país, pero sobre todo en el oeste donde llegarán a alcanzar valores por encima de los de hoy, en torno a los 6 grados puntualmente, y pasado mañana suben un poco más las temperaturas, sobre todo en la mitad sur. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la perturbación se va y lo que va a predominar son las altas presiones con algo de viento de componente sur. Así pues vemos la perturbación que se va alejando, como decíamos, y esa borrasca que mientras llega viene precedida de viento de componente sur. Es una borrasca poco activa, en realidad lo que vamos a tener los próximos días es que las borrascas van a querer entrar por el oeste peninsular, pero van a acabar imponiéndose las altas presiones. Así pues, ese frente que nos cruza durante estas últimas horas mañana aún descargará algunos chubascos, pero serán débiles y detrás el cielo se irá quedando cada vez menos nuboso. Mañana intervalos de nubes más concentrados en Galicia, especialmente al sur, con chubascos residuales, precipitaciones poco significativas. Las lluvias que aparezcan en Asturias se concentrarán en el interior, van a ser débiles y en general en la comunidad habrá nubes altas y poco desarrolladas, con temperaturas, como decíamos, que suben y ya rozan los 20 grados en toda esa zona. Intervalos nubosos, poco compactas las nubes en el Alto Ebro y en el Cantábrico Oriental, quizá alguna llovizna en el interior de Cantabria. Van a ser precipitaciones muy débiles, temperaturas aquí que ya pasarían de los 20 grados mañana. El tiempo con restos de chubascos en el Pirineo y poca cosa más, tanto Aragón y como Cataluña tendrán un fin de semana muy tranquilo, soleado y con temperaturas que también ascienden. Valores máximos mañana de esos 23 en Zaragoza o Lleida, en la costa algo más cortas, como es habitual debido al régimen de brisas, con máximas en torno a los 19 a 21 grados sol. En la Comunidad Valenciana y la región de Murcia, el viento de Poniente va a ayudar a que las temperaturas suban aquí. Se abren también claros por fin en las Islas Baleares y las temperaturas máximas en Valencia, por ejemplo 25, en Murcia podrían llegar a los 27. En cambio aparecerán nubes en Castilla y León, como decíamos, el paso de esa masa de nubes, ese frente cálido va a dejar la jornada variable. Además, como es con viento del suroeste que es húmedo, aparecerán nieblas en todos los valles de ese sector, unas nieblas más espesas, sobre todo durante la segunda mitad del fin de semana. Alguna gota débil y en zonas de montaña y con temperaturas máximas que ya pasarían de los 16 a 18 grados en el sector. También aparecerán nubes en Extremadura y en la Comunidad de Madrid, nubes de tipo bajo siempre. Algunas nubes también por el oeste de Castilla y La Mancha con tendencia a desaparecer. Esas nubes podrían dejar como mucho algún chubasco muy débil en zonas montañosas y las temperaturas ya pasar en toda esa zona de los 20 grados. Nubes que también aparecerían en Andalucía, sobre todo por el oeste, sin demasiado desarrollo, mucho más sol, cuanto más hacia el este de la zona. Vientos de Poniente máximas en el Valle de Guadalquil entre los 22 y los 23. También las temperaturas suben en la costa mediterránea debido a que los vientos son del oeste, no de componente este. Vientos alisios del nordeste en el caso de Canarias, sol en gran parte de la zona de la comunidad y con temperaturas máximas en torno a los 21 grados. Y para el resto del continente europeo tenemos un tiempo que se muestra suave en gran parte del centro de Europa, con precipitaciones en torno a la marea dinámica de La Borrasa que nos abandona y siguen también algunos chubascos al oeste de las británicas y en Islandia. La otra mitad del fin de semana veíamos, por un lado, que el domingo suben las temperaturas. Como decíamos, el ascenso va a ser notable y va a ser un día de sol en todo el país. Habrá nieblas por la mañana, van a ser probablemente espesas, especialmente en las mesetas, en la meseta norte, en la meseta sur, en Extremadura, en las cuencas de los ríos, pero sobre todo por la mañana luego desaparecerán. A última hora podrá llegar un frente muy débil por el noroeste que deja alguna precipitación débil en Galicia, pero será por la noche, será a última hora. Será un día bastante tranquilo allí también y con temperaturas hacia arriba. Y la semana que viene, de momento, pinta con un tiempo que comienza bastante tranquilo, aunque por el noreste se iría acercando esa borrasca. En general, en gran parte del país, el lunes seguiríamos con sol y con temperaturas que subirían. Y el martes, un tiempo parecido, aunque las temperaturas podrían comenzar a bajar por la mitad norte y empezará a caer algún chubasco. A partir del miércoles podríamos tener un tiempo algo más nuboso y lluvioso. Pero hasta entonces, como mínimo, cuatro días de tiempo, en general soleado y con temperaturas muy altas. ¡Gracias!